All together, right now, over me ¡Padre! ¿Qué lo trae por acá? ¿Que quiere ser el próximo Papa? ¿Pero es usted chileno, po? Está medio difícil Al menos la renuncia al Papa ¿Servió para esto? Y te dice, Carlita sabe que esto falta, Carlita, esto se dice así Renunciar es Papa ¡Gracias, Carlita! Para ser Papa no hay que tener licón A ver No, pues, es hueá Pensemos cómo te podrías llamar, a ver Un nombre, un nombre... ¡Ya sé! ¿Brian primero? Michael segundo El Papa del tipo Cercano, pero imponente Tienes que saber algunas cosas importantes, sí, po No inventís palabras como Maripoto Ni tu tsunami En esencia no hablas hueá ¿Y ni se te ocurra poner a tu mejor amigo de segundo al mando? Ni a tu primo ¿Vos cacháis cómo está la cosa en este país? Siempre con postura ¿Y ni se te ocurra salir en Papa Moe el Cossío? No soy nada cárcamo Esa es bonita Porque si salía elegido El SQB manda al token corresponsal para llamar al Vaticano Ojo Elite Maipú ¡Excelente! ¿Tení Ferretería? La Raja ¡Tenemos lista la campaña! ¿Es posible que un brocacochi de Maipú Llegue a ser su máxima santidad? Es posible Y cuando saldráis a trotar en la mañana ¿Y se te ocurra cantar? ¡Evangelico mataré! Tolerancia Tenés que estar abierto a nuevas cosas Tenés que siempre andar con un buen rostro Cara bondadosa Cara linda Cara tierna Pero nunca cara a ti Seguramente la quemita te va a llamar ¡Chao! Tenemos que marcar presencia Porque tenés que ser un ¡Papachoro! Entaura el marrimonio gay ¡Papachoro! Vende todo el oro del Vaticano ¡Papachoro! Y quema a todos esos que no sean creyentes ¡No! Eso ya se hizo ya Y cámbiate algunas cositas El Cali es muy chico Mejor una garrafitas La hostia es muy delgada Mejor una marraqueta ¡Con pebre! Esta vez no te hicimos ningún tema Fue la gente de Twitter la que se animó Si el Papa fuera chileno Con ver sabría hablar un solo idioma Iría a contar sus secretos En un programa farantulero Si el Papa fuera chileno Se haría asado en Semana Santa La brisa se haría en la zurra Y el domingo en la mañana Andaría con la caña El agua bendita privatizaría Y el Vaticano aún estaría en construcción Jubilaría con solo 70 lucas Sus errores serían culpa del Papa anterior Y que quizás si el Papa fuera chileno Renunciaría Y supuestamente no era negro Y supuestamente no era negro